Música Bienvenidos amigos a un nuevo video Ajá, y miran ahí está el chele Hoy ya no está nadie A los otros no Vamos a ir a buscar mangos A ver, ya llamo A ver si encontramos unos magos Para estos melos Para estos melos, pero las vacas no dejan ninguno Papá, ahí está uno de cholo ¿Maduro? Sí Ah, ¿dónde está? Ahí está, ese No, vos me engañas, ese no está maduro Ah, pues uno madurito Verdes están Papá, es uno madurito, tenemos que verdes Ajá, aquí hay uno maduro Aquí lo vive Este está algo, este está maduro Esos dos Tienen gusanos Tienen gusanos ¡Axel! Miren Miren que pulsudo este ripote ¿Ves? Uy, chicas, chele Este Este hace él tiene punterilla Ya lo vi de Vamos a ir a ver aquí alrededor No es broma, este hace él tiene punterilla Caballito 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 Y pasé Sí Ahí va la vaca, miren Solo una cera Vamos a ir a ver Ahí está otro, échele ¿Dónde? Ahí está otro maduro Aquí ve Tenga, me encuentro algo No sé No sé No quito un palo Vamos a ver, demostrame, a ver si es cierto Uy ¿Me pegué? No Con ese, con ese Puchica Con ese Ah, con ese le voy a pegar Dale Dale, si no yo lo bajo Uy Casi Uy, voy yo Va, él solo cayó Uy Hasta el garrote Vaya Hay dos manguitos Papá, una yo y una usted Sí Pero ese día de repente cayó Ni lo toqué yo Qué mangal hay aquí en este palo Qué mangasal Pero Miren pues Y ahorita ya Sí Está terminando la cosecha Allá está otro, miren Axia ¿Dónde? ¿No querés mango vos? Mmm No No Casi Va Este es el pedo Me convencés que eso sí fue tu tata, vos hija Jajaja Jajaja Allá andan las vacas, mira Y nosotros diciendo que ellas habían ido, mira Escondidas estaban Y nosotros metámosle ya que fueron las vacas, le digo yo Y allá viene el toro, ve Sí, el toro que hace Nada Aquí viene Y allá está aquella pipianera, ve Sí Sí, sí, damos un mango y así para Sí, y se lo come Vaya, vamos a ir allá, aquí a dar vueltas Papá, ya se ayuda de mi puntería Sí, hombre Dios guarde De tu puntería Jajaja Solo hay pedo medio, medio, a la mitad de, bueno De pintado Ajá 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 Y a ver cuál No te voy a dejar dejar de esas piedras Este es A medio Ajá Pero también sirve No, no está muy verde Pero Como andan las vacas Dale, venito ¿Ves? 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 Allá está uno, pero no está tan bueno No, de ahí los vimos Aquí falta que rodear para ir a ver No está uno No, ya Creo que ya no hay Pero miren qué bajitos, ve Si los toco con la mano, ve ¿Ves? Esos no sirven No, estos son tierras Estos son tan verdes Eh, miren los cholotes, ve Ja ¿Qué? Esos Tremendos, mangos ¿Eso quieres? No Están verdes, mi amor Miren aquí, ve Que gajerillo de mangos, ve Ahí Me picaron las hormigas Oye, hay insectos aquí Si, venite que ahí te vas a deslizar en esa lana La verdad es, mango, si la mía La verdad es, mango, si la mía La verdad es, mango, si la mía Chula de palo de mango, ah ¿Qué? 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 Papá, ahí está uno, casi amarillito ¿Cuál? Ese es ¿Dónde está? Ahí está No, ese no está bueno Por eso, pero medio amarillito, es dulce Lo malo es que estos son bien lechosos Estos están bien buenos Estos están bien buenos En la casa no quiso venir con nosotros Ajá Aún dicen que quedan un puño de mosquitos Ajá, y los mosquitos se los comen Ajá Maliados Todos encuacados Mira aquí Este no existe Este no existe Del palo No existe No existe Ahí viene la vaca brava Vamos Ale ¿Ah? Vamos Vamos Las vacas no dejan ni un mango, no Ajá Si ya tiene un mango Mira que se queda comiendo Ajá Ajá Ellos hasta los moridos se comen Si Así es que Los vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado el video No se olviden compartir, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Saludos